En verdad, en serio. No quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, cuando me muera, yo no quiero ya. Yo pido cuando me muera, que me pongan mi sombrero, por si acaso en el camino me agarra nunca algo así. No quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, cuando me muera, yo no quiero ya. Yo soy igual que el cangrego, que no me pega el sombrero, cargando, 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 cargando. No quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, cuando me muera, yo no quiero ya. Yo pido cuando me muera, yo no quiero ya. Yo pido cuando me muera, que me pongan mi sombrero, por si acaso en el camino me agarra nunca algo así. Yo quiero ya, no, no quiero ya, no, no quiero ya, cuando me muera, yo no quiero ya, no. No quiero ya, no, no, cuando me muera, no quiero ya, no. Es verdad que yo no quiero que me llores, mentirosa no me quisiste tanto. No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Esta noche de emparra y alegría, estoy celebrando, celebrando No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Ay, 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 canta y no llore No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Quiero a Pocholo con su bongón, hende con el timbalier y con sus tambores No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Que me bailen en la tumba, una sabrosa rumba que rumba No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto El día en que yo me muera, habrá un sal pa' fuera, un sal pa' fuera No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Esa noche voy a gozar, cuando yo lo vea No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Yo lo velo gozando desde arriba, arriba la rumba y arriba la rumba No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto Cuando me muera yo no quiero, yo no quiero llanto y llanto y llanto Yo no quiero llanto, yo no quiero llanto, yo no quiero llanto, yo no quiero cantos, yo no quiero llanto Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña en saborentarima.com Cuando, cuando yo me muera, no quiero llanto, esta noche será tan buena, yo no quiero llanto, bailaremos la rumba buena, yo no quiero llanto, siempre será mi amor Yo no quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto y no quiero llanto, yo no quiero llanto, quiero que sea siempre mi encanto, yo no quiero llanto Ay, 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 yo no quiero llanto, en esa noche estaré celebrando, yo no quiero llanto, mi liberación de ti mamita linda Yo no quiero llanto y no me llores tanto Yo no quiero llanto Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrúlcalos aquí, saborentarima.com No quiero llanto Cuidado con ti me ando Yo no quiero llanto Yo no quiero y no te quise tanto Yo no quiero llanto Llórame como tú quieres mi vida Yo no quiero llanto Esta noche de barra y alegría Yo no quiero llanto Liberación estaré celebrando Yo no quiero llanto Me fui tan lejos de ti mi amor Yo no quiero llanto Sabré quererte más con amor No quiero llanto Llanto, llanto, no quiero llanto No quiero llanto Que no, 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 que no, 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 no quiero Esto es saborentarima.com Que va, que va, que va y que va Ni llanto ni velorio No quiero llanto en el mortuario Ni llanto ni velorio Me porté contigo como un verdadero Juan Tenorio Ni llanto ni velorio Mira mami como tengo el asesorio Ni llanto ni velorio Ay, 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 me voy, me voy Ni llanto ni velorio No me cierren en la tumba con una rumba sabrosa Ni llanto ni velorio Quiero que me bailen todita la noche de mi vida Ni llanto ni velorio Que me gocen, que me gocen bonito Ni llanto ni velorio Que celebren, que celebren mi vida Ni llanto ni velorio No quiero llanto Vaya y no me lleven rosa al cementerio El señor Morre Mardonado Que me entierren con una rumba sabrosa No quiero llanto, no quiero lloriqueo Un traguito y que me lo echen así Ha 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 Gracias.